Ya estamos de vuelta de publicidad y como os había comentado antes, tenemos con nosotros a una invitada muy especial que llegó hace pocos meses de El Salvador. Ella es el Sisiomara y se encuentra ahora mismo en la casa de acogida de la parroquia de Don Ángel con quien hemos estado hablando antes. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme a su programa y estoy muy encantada de estar aquí. Elsie, ¿habéis llegado hace pocos meses aquí a España? Tengo un poquito más de dos meses de haber llegado y bueno, en principio llegamos a Madrid, llegamos el 29 de septiembre y a Camaretas llegamos el 3 de octubre. Hacia donde el Padre Ángel, donde nos ha acogido él con mucho amor. Con mucho amor él y Lola. Lola es una persona muy especial también. Nos han cuidado, nos han proveído de abrigos, ropa, porque no traíamos nada. La ropa que traíamos de allá no nos ayudaba aquí con el clima. Pues porque como vengo de un clima tropical, es muy caliente, llega a veces hasta 36 grados. Y aquí no hemos visto eso hasta ahorita. Aquí es muy fresco. El si tú no has venido sola, has venido con tu hijo, con tu nuera. Así es. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cuántos años tienen? Bueno, mi hijo se llama Eric Giovanni Jiménez Clímaco. Y ella es María Beatriz Hernández. Él tiene 32, ella tiene 30. Muy jóvenes. Sí, están jóvenes, muy jóvenes. Y bueno, hemos llegado juntos a este país en busca de una oportunidad, en busca de tranquilidad, de vivir y de trabajar. Vamos a contar enseguida vuestra historia, cómo la habéis pasado, porque realmente habéis vivido una situación muy complicada allí en El Salvador. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó todo? Porque claro, habéis tenido que venir aquí a España, pero ¿cómo comenzó allí la historia? Bueno, venimos huyendo de la violencia que tenemos en mi país. Es una situación muy complicada, muy difícil, porque hay dos bandos, hay dos maras. Una se le llama letra y a otra es número. Entonces, ellos se disputan, se disputan el territorio. ¿Se puede decir que tienen controlado El Salvador entre estas dos maras? Tienen controlado El Salvador y bastante parte de El Salvador. Donde quiera que uno va, se los encuentra. Si no es de uno, es de otro. Y bueno, para caminar allá es de tener mucho cuidado, de ver bien quién es el que va a la partuya, si ya lo has visto en otro lado. Y saber quién es, porque es muy peligroso. Sobre todo cuando uno tiene que moverse de un, allá son colonias, comunidades, barrios. Cuando uno tiene que moverse de un lugar a otro, tiene que estar muy alerta y saber bien a dónde se va a meter. Que no vaya a ser, por ejemplo, si yo viví antes donde eran números, tengo que ir a vivir donde también son números. Porque si voy donde son letras, es que hasta ahí llegué, hasta ahí llegó mi vida. ¿Por qué? Porque son contrarios. Y aunque tú no pertenezcas a ninguna barra, ellos te tienen controlado aquí. Sí. Incluso controlan hasta el vestuario y el calzado. ¿De lo que tú te pones? Sí. Hay ciertos personajes impresos en las camisas que lo pueden usar ellos, las mujeres de ellos. No alguien que no es de ellos. O sea que incluso tienen ese código de vestimenta para identificar. Tienen código de vestimenta y tienen código de calzado. Hay un cierto calzado que yo no lo puedo usar en tenis. Yo no lo puedo usar porque yo no pertenezco a ninguna marra. Solo lo pueden usar ellos y las mujeres de ellos. Eso es bien complicado también. Porque incluso yo vi una vez una señora iba caminando. Yo también iba en la calle caminando. Y ella llevaba una camisa con un dibujo de... Ay, ¿cómo se llama? De esta, de Mickey Mouse. ¿De Minnie Mouse? Es eso. Llevaba de Minnie. Una de Minnie. Y se la han hecho pedazo. Porque le dijo... Un hombre la encontró tatuado. La encontró en la calle y le dijo, esta camisa no tienes por qué andarla tú. Y se la rompió. Y la señora ahí se fue. Estaba como de unos 30 años. Y se fue así escondiéndose porque el hombre le rasgó la camisa. Diciéndole que no podía usar eso. Solo las que pertenecen a su bando. Y así es con el calzado también. Vosotros allí, antes de venir aquí a España, estabais trabajando. Sí. ¿En qué trabajabais? ¿A qué os dedicabais? Yo trabajaba en una empresa textil. Una fábrica textil. ¿Cuál era tu función allí? Yo era operaria de máquinas industriales. Todas las máquinas. Todas. Y trabajé 24 años. Son 24 años de trabajo que yo dejé allá. ¿24 años allí trabajando? 24 años, sí. Trabajando. Hasta que de repente se nos ocurrió ese negocio. ¿Qué negocio? Y allí fue el negocio de zumos. Zumos de frutas tropicales. Ahí fue cuando empezamos a tener problemas. Antes no. Yo trabajábamos tranquilo. Mi hijo y su esposa y yo. Tranquilos. No pasaba nada. Pero todo fue que abrimos un negocio y empezaron. Bueno, iba bien por varios meses. De repente nos empezaron a llegar anónimos que teníamos que pagar 30 dólares semanal por tener ese negocio. Para que a nosotros y a tantos espectadores también les quede claro. Vosotros estabais trabajando, cada uno teníais vuestro trabajo. Y resulta que de repente se os ocurrió la idea de montar un negocio para los fines de semana de zumos tropicales, como me has comentado. Y las maras os empezaron a pedir dinero. Porque es que incluso nosotros contratamos una persona para que lo atendiera los días que nosotros estábamos trabajando. De lunes a viernes lo atendía otra persona que le pagábamos 10 dólares diario por atender el negocio, por abrir y atenderlo. Y incluso se llama Yolanda, la señora que teníamos a cargo del negocio. Y ya el fin de semana nos encargaba mi hijo y yo nos encargábamos del negocio. Y fue cuando en uno de esos fines de semana fue que nos persiguieron en coche. Nos persiguieron bastante trayecto de la autopista. Y nos gritaban de que eran de la 18. Ellos nos dijeron, somos de la 18 y queremos que se detengan y que se bajen. Bajen, o sea, a mi hijo, porque a él es que más le decían. Pero de repente les hablé yo y les grité, les dije que nos dejaran tranquilos, que nosotros no sabíamos ni quiénes eran, que qué querían. Que se bajen, nos decían, que se detengan, nos decían. Y nos insultaban. De la nada. De la nada. ¿Y vuestro negocio? ¿Cuándo lo montasteis, por cierto? Fue, lo empezamos en agosto del 2020. Justo después de los inicios de la pandemia decidiste montar el negocio. Sí, exacto, porque empezaron a abrir ya los negocios. Entonces ahí es cuando nosotros, bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir. Incluso fue también porque nos salió la oportunidad de un local que estaba en un buen lugar. Que decimos nosotros, aquí nos va a ir bien porque es cerca de un centro comercial. ¿Por qué abristeis este negocio? ¿Cuál era vuestra motivación? Bueno, la motivación era más que todo preparar un lugar para cuando yo me jubilara, porque yo no quería dejar de trabajar, no quería estar en la casa. Ya me voy a jubilar, entonces vamos a preparar este lugar para que cuando yo me jubile yo lo voy a atender, decía yo. Y bueno, pues también por generar un poquito más de ingresos. Aunque tuvieses que trabajar más, queréis generar más ingresos para poder... Más ingresos para solventar nuestros gastos. Pues yo soy madre soltera, tengo tres hijos, pero el papá de ellos murió en el 2002. Yo me quedé sola, sola a cargo de los tres chicos. Y tuviste que salir adelante. Tuve que salir adelante sola con ellos, trabajar muy duro para sacarlos adelante. Y bueno, pasé muchas cosas, muchas cosas cuando ellos eran pequeños, muchas limitaciones. Y cuando ya ellos trabajaron y bueno, primero los saqué adelante, estudiaron. Y cuando ya trabajaron, ya entonces descansé un poco y fui ahorrando lo que ya no gastaba en ellos, lo fui ahorrando. Fue lo que invertimos en el negocio. Y bueno, dijimos, este dinero lo vamos a invertir aquí, en este negocio de sumos. Todos estos ahorros invertidos... Invertidos allí. Cuando nos pasó el problema tuvimos que vender todo a muy bajo precio. ¿Cuándo comenzasteis a recibir estas amenazas por parte del 18? Fue a principios de como de junio. ¿De junio de este año, de 2021? Sí, del 2021. Casi un año después de haberlo abierto. Casi un año de haberlo abierto. Y nos iba pues bastante bien. ¿Estabais contentos? Estábamos contentos porque dijimos, bueno, invertíamos bastante en lo que estábamos haciendo y le poníamos muchas ganas. Estábamos contentos con el negocio. ¿Os iba bien además? Sí, nos iba bien, sí. Gracias a Dios. No, es exuberante, pero sí. Para pagar el local y un poquito ahí, seguir invirtiendo, no estaba. Pero no para dar esa renta que os estaban exigiendo de forma inesperada e injusta. Sí, injusta porque la realidad es que nos costaba, eran nuestros ahorros y nos costaba mantener el negocio. No era fácil tampoco. Y ellos querían llegar y solo recibir algo que no les costaba, decía yo, no es posible. ¿30 dólares a la semana? A la semana. Sí, 30 dólares a la semana. Y pues tampoco los podíamos dar. Ya al mes era una cantidad que no la teníamos. Y otra cosa que yo decía, bueno, si les damos ahorita eso, ellos van a, como van a, pues si van a pensar, ah, si nos ha respondido con esto, puede darnos más. Porque así hacen ellos. Te piden una cantidad, pero luego van subiéndole a eso, aumentándole, que quieren más. Entonces no dije, no le vamos a dar ese gusto, le digo yo a mi hijo, porque no es posible. No puede, pero empezamos a recibir las amenazas. Incluso llegaron anónimos. Y luego que nos persiguieron. Eso fue lo más, eso fue la gota que derramó el vaso. No, hasta aquí dije yo. ¿Qué clase de anónimos recibíais en vuestras casas? Sí, nos, por, a veces cuando llegamos desde la puerta estaba un papel escrito que, pues que, que nos insultaban y nos decían que teníamos que pagar eso y que con ese papel no nos, ni se nos ocurriera ir a la policía, ni decirle a nadie que eso solo lo teníamos que saber nosotros. Y que teníamos que desaparecer ese papel. Incluso ahí decía quemarlo. Quemarlo después de leerlo. No pueden hacer nada porque nos tenemos vigilados. Nos intimidaban y sí teníamos miedo. Incluso cuando ya se deshizo el negocio con mi hijo, mi nueve y todos los tres, empezamos a vender todo, a buscar quién comprara todo. Y ellos tuvieron que irse a vivir también, cambiar de lugar e irse a vivir a otra colonia. Es cuando el, este, el tío de Beatriz, Saúl, que acaba de decir el padre, los ayudó y les dio dónde estar mientras podíamos viajar para acá. Pasaron, pasaron un mes escondidos ellos que no salían. ¿El si conocéis a personas que hayan pasado por lo mismo ahí en El Salvador, que les hayan pedido dinero? Muchos, sí. Sí, sé de muchas personas. Incluso tuve una empresa, una empresa grandísima, que transporta abrigos, solo se fabrican abrigos. Y estaban viviendo justo en la colonia, o sea, no, estaban, la empresa estaba justo en la colonia donde yo vivía. Y tuvieron que salir de allí porque les mataban gente, les mataban a los jóvenes a la salida del trabajo. Y ellos tuvieron que salir de allí porque les pedían demasiado la renta también. empresarios grandes, grandísimos. Tuvieron que salir de allí, dejar ese local y todo. Porque yo trabajaba allí, por eso me di cuenta. Incluso yo tuve que viajar con ellos a donde ellos fueron a establecerse, a otro lugar. Para que, porque les mataban a la gente, las amenazaban. Yo trabajaba allí, el techo era muy grande y me recuerdo que les tiraban unas grandes piedras porque querían la renta. Ellos buscaban la manera de desesperarlo porque no quería pagar la renta el Señor. Tuvo que irse también. Y así mucha gente, mucha gente en esa situación. Algunos pagan, pero sí, y yo supe de eso, que ellos van aumentando por esas personas, que les van aumentando. Quieren más y quieren más. No se quedan con una sola cuota, por así decirlo. Sino que ellos siempre piden más. Y así es. La vida allá es bien difícil, bien difícil. Al final les provoca vivir siempre con miedo. Con miedo. Con mucho miedo. Estar siempre atentos a todo lo que pasa. Sí, porque nosotros no hallábamos para dónde irnos. Ya no aguantábamos vivir así, escondiéndonos, con el miedo que nos van a ver, que nos va a pasar algo. Y entonces, o nos van a seguir y van a ver dónde estamos. Esa es otra cosa. Uno tiene miedo a que lo persigan. Llegan hasta donde uno está viviendo. Y bueno, nos reunimos con el tío de Beatriz y hablando así los cuatro, y decimos, estamos desesperados, no sabemos para dónde ir, qué hacemos. Ya, cuando llegó el momento. Sí, incluso tuvimos el pensamiento de, pues va, veamos si podemos irnos para Estados Unidos, no sabemos qué hacer. Pero un día, y yo le digo al tío, al tío de Beatriz, mire, le digo, usted no nos puede ayudar, no sé para dónde, decirnos a dónde podemos irnos, porque ya no podemos vivir así. No es justo que vivamos escondidos, con el miedo aquí, ya no podemos. Y fue cuando él nos propuso viajar a España. Él nos dijo, pues pueden irse a España. ¿Esto en qué momento estamos hablando? ¿Ya era septiembre? Ya era, sí. O sea que de junio, desde que empezasteis a recibir las amenazas. Sí, en junio se cerró y ya en septiembre ya no había nada ahí. ¿En junio vendisteis todo lo que teníais? Todo, todo se vendió. ¿Pero seguís trabajando en vuestros antiguos trabajos? Sí, yo incluso renuncié como, quiero ver, cuando ya, bueno, sí, cuando ya vendimos todo, yo renuncié un 3 de septiembre. El 3 de septiembre yo renuncié a mi trabajo y ya me quedé en la casa tranquila, ya no salí, porque tenía miedo que me pasara algo. Ya no salí, ahí nos estuvimos y solo salía así rápido a reunirnos con mi hijo y el tío Saúl, porque si le decimos tío Saúl. Y fue cuando empezamos a hacer los planes de viajar para acá. Y fue mi hijo inmediatamente, compró los pasajes de los 3. Bueno, con lo que se había reunido, se reunieron como 11 mil dólares, porque como habían otras cosas que pagar. Y solo eso nos quedó y con eso nos venimos para acá. O sea, que gastasteis todo el dinero que habíais conseguido vendiendo todo lo que teníais para poder conseguir un billete. Para poder conseguir ese dinero y viajar, sí. No contábamos con efectivo así, sino que con las cosas que había, lo que habíamos invertido, lo vendimos. Y bueno, mi hijo se encargó de vender todo eso a muy bajo precio, pero ni modo. No podíamos estar esperando a que la gente lo pagara bien. Teníamos que venderlo a como ellos decían. Ni modo, decían. Es difícil, duele porque se perdió ahorros de años. Renunciar a nuestro trabajo, que estábamos bien, pues, teníamos para comer, para vivir. No nos faltaba la comida. Y teníamos que renunciar. Incluso mi hijo, corredor de seguro, tenía un buen sueldo. Tenía buen sueldo. Y Beatriz también. Trabajos estables de mucho tiempo. Y yo, pues, 24 años de trabajo, de tener que dejarlos así como así. Me dolió renunciar a mi trabajo porque yo estaba bien en mi trabajo. Muy bien. Me apreciaban mucho y me gustaba mi trabajo. Además de eso, tuviste que dejar también atrás otros dos hijos. Dos hijos. Que supongo siguen en El Salvador. Sí, ellos siguen allá. Mi madre también está allá. Y, bueno, mi necesidad de trabajar, más que todo, también es para sostener a mi madre. Ella dejó de mí. Solo soy yo con ella. Única hija. Entonces, ese también es mi más, como le quiero decir, mi más grande anhelo de trabajar para poderle enviar a ella el sustento también. Pues la he dejado sola ya. ¿Cómo se tomaron ellos que os vinierais aquí a España? ¿Cómo les contasteis lo que os estaba pasando? ¿Esas amenazas de las maras? Sí, mi madre sabía y me dijo, bueno, hija, no hay más que vete, me dijo. Y ahora hablo con ella y le digo, mamá, me siento triste aquí, pero puedo regresar. Y me dice ella, ni vuelvas, hija, me dice. Allá estás bien, no vuelvas aquí, me dice. Lucha ya, me dice. Y aquí no, me dice. Incluso ayer hablaba con ella. No te preocupes por mí, me dice. Yo tengo que comer. No te preocupes. Vas a ir al trabajo. No te preocupes si... En su momento podrás, me dice. En su momento podrás ayudarme, me dice. Pero no vuelvas. Aquí es muy peligroso. Aquí está muy feo, me dice. No vuelvas. Así. Fue duro. Fue difícil. Pero bueno. Ella me dice, sigue adelante. Ni un paso atrás, me dice. Ella me anima mucho. Me dice, un día me dice. Tú podrás establecerte. Y me podrás llevar contigo, me dice. Tu madre quiere. Estoy dispuesta a viajar, me dice. Sí está dispuesta. A pesar de todo, ella bien linda, me dice. Yo me iré en el momento que tú te establezcas, me dice. Así será, mamá, le digo yo. Así será. Fue muy duro dejarla. Pues solo cuenta conmigo. Me dolió mucho. Me duele. Pero sé que un día lo vamos a lograr. Con trabajo, con esfuerzo. Y con el buen corazón que tienen aquí. Es el Padre Ángel de ayudarnos, de apoyarnos. Si no fuera por él, estuviéramos en la calle. No teníamos a nadie aquí. Absolutamente a nadie. Solo nosotros tres. A veces no recordamos, puchica. No tenemos a nadie. Estamos solos. Pero bueno, la vida sigue. Y gracias a Dios aquí encontramos tranquilidad. Porque eso sí. Yo puedo ver que puedo caminar tranquilamente en estas calles. En paz. No tengo miedo. He pasado por cosas muy difíciles. Pero gracias a Dios estamos aquí. ¿Estáis bien? Sí, muy bien. Y pues, Padre Ángel, Lola, son un amor. Es lo único que tenemos aquí. Que nos apoyan. Nos cuidan. Están pendientes de si no tenemos frío. Si estamos bien con los abrigos. Si estamos bien con la ropa. Si estamos bien con la comida. Ellos se preocupan mucho por nosotros. Ellos, le digo yo a mis hijos. La verdad es que al Padre Ángel, el nombre le queda muy bien. Tiene un corazón para todo. Él es un corazón muy generoso que Dios ha puesto en él. A mí vosotros os lo habéis ganado con la valentía que estáis teniendo. Sí, dice. Porque abandonar un país, tu país, no es fácil. Donde yo nací, donde yo crecí, donde mis hijos también. Fue duro porque la pasábamos bien aún. Bien. O sea, con un poco de temores, pero bien. Salíamos, nos divertíamos. Pero de repente todo eso cambió. Al final es donde has crecido. Sí. Hasta el momento en el que, por desgracia, las maras se siguen haciendo cargo de... De lugar. Del salvador. Del salvador, sí. Los tienen controlados. Los tienen muy controlados. Porque incluso cuando uno se mueve de una colonia a otra, ellos quieren tu identificación. A mí me la pedían. No le dije, yo no tengo por qué darles identificación a ustedes. ¿Te plantaste ante ellos? Sí. Me tuve que plantar porque en ningún momento les voy a mostrar mi duile porque es la tarjeta de identificación en el salvador. En ningún momento se lo voy a mostrar. Le dije, no tengo por qué. Y a veces llegaban donde mi madre y con un cuaderno y un lapicero, inventando ellos, porque como ya los conocemos, inventando. Mire, señora, que vamos a hacer tal actividad y queremos el duile de su hija. Y yo ya le había dicho, mamá, en ningún momento le vayas a dar mi duile. Todo ello para identificarte y saber de qué barrio venías. Para identificarme y saber de dónde he llegado yo allí. Si son de la misma banda de ellos. Si son de la misma pandilla. Para averiguar si voy de un lugar que son de la misma pandilla. Porque si no, o me sacan o me matan. Así hacen ellos. Llegando a esos extremos. Sí, porque incluso mucha gente que quizás no sabe cómo son ellos, llegaban a vivir allí y los mataban. Porque no sé cómo lo averiguaban, que iban de una pandilla contraria y los mataron. Yo tuve que ver eso. ¿Lo habéis visto? Sí, yo tuve que ver eso. Jóvenes. Que la, no sé cómo, porque le digo yo, se confían. Que la familia, yo le decía a mi mamá. Pero cómo confiaron, le digo yo. Cómo confiaron en mover al muchacho de allá para acá. Y cómo lo investigaron de que él venía de una pandilla contraria. Solo a morir llegaban. Solo a que los mataron. Y tantas cosas horribles que eso me enseñó también a vivir y a no confiar en cualquiera. Era muy desconfiada. ¿Normal? Sí. Y me les plantaba, no les decía yo. Yo no tengo por qué darles explicaciones a ustedes de dónde vengo. No son, no son nadie, le decía yo. Pero también eso me ponía en riesgo. Porque no les gusta. Vean que les lleven a contraria. Pero igual, yo tenía que de alguna manera no dejarme intimidar tanto. En algún momento la gente se tenía que plantar, ¿no? Sí. Y vosotros fuisteis una de esas personas. A mí me tocó, a mí me tocó plantarme varias veces. ¿Llegasteis a llamar a la policía en algún momento? Sí, llamé a la policía. ¿Qué hizo la policía? Llamé al 911. Ese día de la persecución, que nos gritaban, al final dije yo, Dios mío, ayúdanos. Y marqué a la 911 y les dije, vaya, miren, así como trataban de, porque mi hijo no sé cómo, Dios mío, no sé cómo maniobraba, pero no lo lograban detener. El coche no pudieron detenerlo. Y cuando vi que ellos querían, íbamos en unos lugares así como había unos pequeños barrancos. Sí, con un poco de pendiente en el que el coche se podía caer, si lo sacan de la carretera. Se podía caer, exacto. Entonces, yo vi eso que como que ya casi lo lograban, pero mi hijo no se dejaba que lo alorillaran mucho. Él siempre trataba, maniobraba de... Si es que ese niño, yo no sé, sería, fue horrible, fue fatal. Y él iba, él iba en shock también. Él iba mal de los nervios. Y yo peor, yo gritaba, Dios mío, ayúdenos, ¿qué es esto? Y entonces, logré marcar al 911 y les enseñé así por la ventana. Mira, le dije, el celular. ¿Les enseñaste a los propios de las maras que estabas llamando a la policía con tu propio móvil? Con mi móvil, sí. Como mi hijo me iba manejando y yo le... Mira, le dije yo. O sea, que les teníais muy cerca de vuestro coche. Cerquita, muy cerca, sí. Así. Demasiado cerca. Es que trataban de derribarnos, trataban de detenernos de cualquier forma y mi hijo no se dejaba. Él, no sé, Dios en ese momento quizás lo ayudó a maniobrar. Me iba a dar ese coche para que ellos no lo pudieran detener porque me dijo, si me detengo, si logran detenerme, pues nos pueden matar, me decía. Y es cierto. Y la calle estaba sola. Sola porque incluso ese día... ¿Era de noche o de día? No, era de día. Eran las tres de la tarde. Era de día, estaba un sol muy fuerte. Y ese día había un partido, estaba jugando el Real Madrid. Y cuando juega el Real Madrid, esas calles están solas. Porque o todos están en sus casas o están en lugares donde lo pasan así, en pantallas gigantes. O sea, en bares o sitios. Están en bares enfocados en ese juego del Real Madrid. Ahí es cuando aprovechan las manos. Ajá, entonces ahí, en ese momento, las calles están solas. Justamente ese día estaban solas. Solo nosotros en el coche y ellos. Y entonces, bueno, cuando... Yo ya no podía más. Y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Este niño no va a aguantar tanto. Casi llegábamos al centro comercial. Entonces yo marqué al 9-11 y le dije, miren, le dije. Ya marqué a la policía. Y pues en este momento ya están viniendo. Y yo no sabía si estaban viniendo. Pero yo le dije. Pero lo dijiste. En este momento están viniendo para Cali. Y ya los van a poner en su sitio, le dije yo. Porque no les estamos haciendo nada. Nosotros venimos de trabajar. Entonces somos gente de bien. Pero nosotros somos 18, nos dijeron. Y como me vieron bien la cara cuando yo les enseñé, me dice. Y vas a ser la primera que te vas a morir, me decían. ¿Te amenazaron directamente de muerte? Sí, directamente, sí. ¿A menos de un metro de ti? Sí, me dijo. Cuando yo le dije que había llamado a la policía, pues para ellos fue un reto. Fue retarlos, fue, no sé, quizás los encoblaríse más, no sé. Pero la cuestión es que cuando yo les hice así, me dijo, pues vas a ser la primera que te vas a morir, me dijo. Y aún así tuviste el valor de enfrentarte a ellos y decirles, pues he llamado a la policía a estar en camino y os van a poner en vuestro lugar. Sí, así fue que yo le gritaba del coche por la ventanilla. ¿Y se fueron? Entonces, cuando llegamos, como vieron que no pudieron detenernos, casi llegamos al frente de un centro comercial y empezaron ya a salir coches. Entonces, los de los coches nos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que ellos nos están persiguiendo, le decíamos nosotros. Y mi hijo también nos están persiguiendo y no sabemos qué quieren, porque nos persiguen, le decíamos nosotros. Entonces, ellos, ahí es cuando yo llamé a la policía y empezaron ya a ver más coches y más gente, entonces ellos allí decidieron girar e irse mejor. Hasta ahí nos dejaron, ya no nos persiguieron. Y bueno, entramos al centro comercial y ahí respiramos un rato y luego seguimos para nuestro destino, para donde íbamos. Entonces, vosotros ya conseguisteis llegar aquí a España en septiembre, si no me equivoco, de este año. Sí, el 29 de septiembre. 29 de septiembre, casi hace muy poco, llegasteis a Madrid, al aeropuerto de Barajas. De Barajas, sí. Y después vinisteis aquí a Golmayo, a Camaretas. El 3 de octubre. El 3 de octubre. Sí, porque pagamos con el vuelo, con el paquete que mi hijo compró, pagó cinco días en Madrid. Ahí estuvimos cinco días en Madrid. Y luego, pues, nos venimos como lo que se había acordado era venir a la parroquia con el Padre Ángel. ¿Desde entonces estáis aquí? Sí, incluso el Padre Ángel nos fue a empadronar a Golmayo. Nos dieron una tarjetita para... Identificar. Identificación. Es una... Se me olvida cómo se llama. Ciudadano de Golmayo. Algo así creo que. Pero bueno, esa tarjetita nos la dieron muy rápido. El 3 de... El 4 de octubre fue el Padre a empadronarnos y el siguiente día nos entregaron esa tarjetita. Y nosotros bien contentos, felices. ¡Qué rápido han respondido! Decíamos nosotros. Pero gracias decíamos nosotros al Padre Ángel. Pues sí. Por él decía que todo se da así. Se podría decir que para vosotros fue una salvación, aunque tuvieses que dejar todo lo que habéis dejado atrás. Que desde luego es mucho. Es mucho, sí. Pero cuando veíamos eso decían, bueno, gracias a Dios, todo se nos ha dado así bien rápido. Nos sentíamos bien. Empezábamos a sentirnos un poquito desahogados del miedo de todo lo que habíamos vivido. ¿Teníais miedo de que incluso las maras os localizasen aquí en España? No. Aquí no sé, pero sentí que no. Que aquí no podían. Sentí seguridad. Sentimos esa seguridad. Mucha, mucha. Porque yo dije, aquí no nos pueden alcanzar. No tienen ni forma de cómo llegar aquí. No pueden. Es mi modo de pensar. No pueden venir aquí. O sea, porque tampoco es fácil. Tienes que pasar muchos registros para también poder entrar. No es así como así. Y, pues, personas así no podrían. Actualmente, Elsie, estáis aquí los tres. Estáis en la casa de acogida. Han pasado dos meses desde que llegasteis. Sí. Habéis estado buscando trabajo. Supongo que la búsqueda ahora mismo está muy complicada. Muy complicada. ¿Habéis conseguido hacer alguna entrevista? ¿Algo? Sí. Bueno, justo mañana tengo una entrevista. Mira qué bien. Sí. Porque como no nos hemos quedado quietos, andamos por ahí, aquí, mire, que necesitamos trabajar. Aquí está mi número. Y así nos hemos tratado de mover en lo que podemos. Y, bueno, me llamaron ahora de aquí de Almazán, de la calle Almazán. Que me van a dar unos días para hacer limpieza y yo estoy feliz. ¿Estás contenta? Contenta, pues, sí. Trabajar es lo que me gusta. Es a lo que he venido aquí, a trabajar, a echarle ganas a la vida. Y a vivir tranquilos porque incluso cuando venimos aquí nos gustó. Menos que Madrid porque Madrid es muy complicado. Es muy grande. Muy grande, muy bullicioso. Bueno, donde estuvimos no podíamos dormir. Y cuando venimos a la parroquia dormimos como bebé, bien tranquilo. Nada de bullas, nada de escándalo. Y empezamos a caminar aquí en las calles y nos ha gustado Soria. Incluso fuimos a una entrevista con Axel y le dijimos que si por favor nos podían dejar en Soria. Porque nos gusta Soria. Y bueno, sí, mañana tengo esa entrevista y primero Dios, pues, me den esos días de trabajo para hacer limpieza. Me dijo el señor que me habló por teléfono hoy para hacer limpieza. Y eso fue a través de una chica que se llama Carla. Ella fue la que me contactó con él. Elsie, desde aquí vamos a hacer un llamamiento para que todas las personas que estáis ahora mismo en la casa de acogida de la parroquia del Padre Ángel, intentéis, o bueno, las personas que están viéndonos, si tienen alguna oferta de trabajo, algo que os pueda ofrecer, que todas las personas que estáis allí, supongo que estáis en búsqueda activa de empleo. Están en lo mismo, en búsqueda de empleo, sí, porque mis hijos también están en la búsqueda. Que no nos ha llegado casi nada ahorita, pero bueno. Que llegará. Que llegará. Porque habéis demostrado vuestra valentía que no cualquier persona abandona su país. Repetimos que es muy complicado. Es muy complicado. Y no todo el mundo tampoco tiene la fuerza para poder seguir adelante y para poder continuar con las ganas que vosotros le estáis echando a la vida, que no son pocas y que seguro que en poco las vais a ver compensadas. Tanto pudiendo ver a vuestra familia pronto, ojalá. Ojalá que así sea. Tanto con un buen trabajo y que hoy os dé también para poder independizaros y poder volver a llevar la vida que teníais antes de que las maras incidieran en ella. Así es. Elsie, solo me queda darte las gracias por venir aquí, por contar tu historia de una forma tan valiente, por abrirnos también tu corazón, que lo hemos visto todos, como te has abierto en canal. Y te doy las gracias porque es muy importante que las personas que nos están viendo también conozcan tu historia, la historia de tu familia y que también seguro que forma parte, en cierta parte, de las personas que también están en esa casa de acogida. Así que te doy las gracias de corazón. No, pues gracias a ustedes por invitarme aquí. Y yo soy súper encantada y muy agradecida porque sé que esto nos va a ayudar mucho a todos, a todos los que estamos en la parroquia en la misma situación, buscando un empleo. Gracias, Elsie. Gracias a ustedes. Y a todas las personas que nos estáis viendo, que sepáis de alguien que pisa la vida con la misma fuerza, que la pisa Elsie, que la pisa el Padre Ángel o que la ha pisado cualquiera de nuestros invitados que han pasado por este plató, por favor, os voy a pedir que escribáis al número que aparece en pantalla o bien que mandéis a un correo electrónico a contenidos arrobasoriatv.com. Sin más, darte las gracias de nuevo, Elsie. Y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene aquí en Pisando Fuerte, ya lo sabéis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.